Cobertura Especial Elecciones 2017 No timedes Nayarit es inicialmente más grande que sus problemas. Yo no formo parte de lo mismo, no vamos a prometer algo que no vamos a cumplir. En el trabajo que hemos realizado en la construcción de este nuevo partido, hemos estado trabajando y hemos recibido mucha comunicación con la gente, la gente del campo, la gente de Vigido, la gente de las comunidades, en donde se ha reflejado una falta de fluidez, de que los apoyos, de que el trabajo ha sido un poco detenido. Se ha detenido. Iniciaremos con una academia, una academia en donde se esté constantemente capacitando a los niveles de las corporaciones. Ahorita, hoy en día, se queda excluido a la seguridad privada, pero se harán convenios, se buscará el acercamiento para que tengan también una preparación. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con el incremento, abrir puertas en el Estado a empresas pequeñas, medianas y grandes. Aquí vamos a darle la oportunidad de que todos los trámites que normalmente detienen a empresas, pues sea con fluidez, sea de una manera legal y aplicarlo aquí en el Estado. La fortaleza es el servido. Yo he servido y voy a seguir serviendo. Y una vez que estemos gobernando, se va a ver la diferencia. La transparencia nos va a marcar mucha pauta. Que primeramente todas las entes que participan, todas las autoridades administrativas que participan en ello, hagan su trabajo y lo hagan conforme el reglamento, la ley, lo está establecido.